Noticias 11 6516 4446 Mandanos Si luchas podes perder, pero si no luchas estas perdido Vientos de rebelión, por siempre heavy metal Vientos de rebelión Viernes a las 10 de la noche En Capó Estás conectado, estás en Capó Un país es grande por el tamaño de sus artistas La Burata Obreros y obreras de la cultura Laburarte En Capó Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Laburarte En este nuevo programa, en esta tarde casi primaveral Ya se está acercando la primavera Lo cual en lo personal me pone muy contenta Que viene el mejor clima, al menos para mí, para muchos, para muchas El hecho de ya poder salir un poco más Disfrutar la vida en la calle Tomar algo en un bar la noche, el día En fin, y no estar tan abrigados como estuvimos a lo largo de todo el año Bueno, bienvenidos, estamos acá en Laburarte Mi nombre es Cecilia Milstein Me acompaña como todos los jueves Martín Loza en la Operación Técnica Y hoy tenemos un programa teatral y musical Vamos a estar compartiendo con ustedes dos estrenos Dos estrenos recientes Vamos a estar hablando con sus protagonistas En uno de los casos vamos a estar hablando con el dramaturgo y el director Nada más ni nada menos que Héctor Levi Daniel En el segundo bloque nos va a estar hablando sobre su reciente estreno Él tiene una larga trayectoria pero nos va a contar principalmente sobre su nuevo espectáculo Que acaba de estrenar el sábado pasado Así que tiene un largo camino por delante Y nos va a estar contando de qué se trata y cómo le fue por supuesto en el estreno Y también vamos a estar hablando de la obra Música para Tigresas Y vamos a estar hablando también con una de sus protagonistas Que nos va a contar sobre, bueno, sobre de qué trata esta obra Que tiene mucho humor, que tiene música Y algunos otros condimentos que no quiero adelantar Porque lo va a estar contando ella personalmente Y hablando de música también Y por eso acá viene la relación no solamente con el teatro sino con la música Acaba de sacar un nuevo disco Charlie García Y vamos a estar compartiendo algunas de sus canciones No todas por supuesto, pero algunas ya podemos compartir Me dijo Martín Loza que ya algunas podemos compartir Así que, bueno, contenta por esta nueva música que acaba de salir Que Charlie siga haciendo música Nos pone muy contentos, muy contentas Ya que estamos hablando de un prócer, una persona Pero un ícono del rock nacional Así que, bueno, compartir lo nuevo de él Nos pone muy contentos Recuerden que nos pueden seguir por las redes Por www.radiocaput.com Vía streaming en vivo Nos pueden ver por pantalla Por medio del canal de YouTube Buscan en YouTube Radio Caput Ponen Laburarte Y en este momento en vivo y en directo Nos pueden estar mirando También nos pueden seguir por las redes Por Twitter, por Instagram, por Facebook Esas son las redes sociales por las cuales se pueden comunicar Y hablando de Instagram Particularmente Laburarte Que tenemos nuestra página Labur-arte Y ahí se pueden comunicar Mandarnos mensajes de manera privada, pública Comentarnos las fotos, comentarnos los estados Comunicarse directamente con nosotros Y con nosotras Y también Vía WhatsApp Al siguiente número 1165164446 Y se comunican vía WhatsApp con nosotros Y estén atentos y atentas Porque hoy vamos a estar sorteando un par de entradas Para ir el domingo Al Teatro del Pueblo A ver la obra Teatral Adorno Que estuvo su director hace poco acá en los estudios Y nos compartió un par de entradas Que van a ser sorteadas en el día de la fecha Así que estén atentos y atentas Que hoy van a salir esas entradas Y vos podés ser uno de los ganadores Bienvenidos y bienvenidas a Laburarte La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se da la vida Mas la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor O quizás se refugia en las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida Mas la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias Ella espera malherida, prohibida o sepultada A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma Ay, 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 que se va la vida Mas la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa que acaricia la canción Y se alegra todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón Ay, 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 que se va la vida Mas la cultura se queda aquí Ay, 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 que se va la vida Mas la cultura se queda aquí Ay, 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 que se va la vida Mas la cultura se queda aquí Son los artistas, equilibristas Laburarte Obreros y obreras de la cultura Con la conducción de Cecilia Milstein Laburarte Por Radio Capur Y ya está con nosotros, vía telefónica, Marcela Trachtenberg para contarnos sobre música para tigresas Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cecilia? ¿Cómo te vas? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien Aquí, contenta de poder hablar de música para tigresas Bueno, bienvenida a Laburarte Y bueno, ¿qué nos podés adelantar? ¿Qué nos podés contar sobre este espectáculo? Bueno, muchas gracias Conte todo, de verdad, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y este espacio para poder hablar de esta obra Un placer Música para tigresas es el primer mi personal que hace el grupo Los Cometas Brazos Somos un grupo de muchos años de trabajo Creo que hace cuatro que venimos diciendo de más de treinta años Así que ya debemos andar por los treinta y cuatro Y es una obra que surge durante la pandemia Dalila Real, justamente, que es quien está arriba del escenario Y asume llevarla adelante Él escribe junto con Leandro Rosati Y que habla, digamos, de las mujeres Del universo femenino, de distintos arquetipos Desde cómo desde ellas nos vinculamos con la realidad Con el amor, con los desengaños, las luchas El inexorable paso del tiempo y sus consecuencias Pero todo esto desde la comedia, el humor, la música Que son elementos que están siempre presentes en las producciones de nuestro grupo Bien Entonces, son un grupo que vienen trabajando hace más de treinta años Y hay un género que atraviese las producciones O, por ejemplo, como me contabas recién Música para tigresas trata más la temática de la mujer ¿Eso tiene que ver con el contexto actual en el cual estamos inmersos? ¿O tiene que ver con una línea de trabajo a lo largo de los años? En principio, desde lo artístico El género que nos atraviesa a nosotros es el teatro musical Y abordamos como grupo distintas temáticas Y son siempre producciones originales Y a pesar, por ejemplo, en este caso Bueno, la última obra que hicimos justo antes de la pandemia Que se llamaba Mal, Mercados Asociados Limitados Estaba basada en la primera parte del fausto Pero en este caso es un unipersonal Pero sí nos atraviesa el teatro musical La comedia Una forma, digamos, también de abordar algunos temas Que a veces son serios Que a veces pueden ser dolorosos Pero desde el humor, ¿no? Que los hace más posibles de transitar Y sobre todo, bueno Bueno, es nuestra forma En este caso, la verdad que el espectador Se va a encontrar con una Dalila Que arriba del escenario Canta, cuenta historias Hay algunos números, escenas Muy relacionadas con el varieté Que también es muy propio de este grupo ¿Sí? Sí Y también, bueno Ella interpreta con varios instrumentos Y también asumió el desafío técnico Porque maneja desde el escenario Este... El sonido Dispara proyecciones de imágenes Este... Y bueno Y se apoya con una variedad de instrumentos Bien Este... O sea que tienen... Tienen una formación compleja, ¿no? El grupo Bueno, al abordar la comedia musical La comedia musical tiene la característica De ser actuación Canto Baile Pero además tocan instrumentos en escena Además, sí Además Exactamente Acá varios No te los voy a contar Para que sea una sorpresa Porque Porque son muchos Porque son muchos Este... Y... Sí, sí En todas las producciones Este... Del grupo Abordamos los distintos lenguajes Por supuesto El teatral El de la voz Este... El sonoro El corporal Este... Hemos abordado otros lenguajes Por no trabajar con sombras O sea, sí Nos interesa Como una cuestión Muy completa Y poder, digamos Abordarle Desde distintos desafíos ¿No? También Bien ¿Y quién fue el referente Para ustedes En cuanto a estas producciones A la comedia musical? Es que no nos llamamos comedia musical Nosotros nos llamamos teatro musical Teatro musical Teatro musical Este... Y bueno Se fue, digamos Desarrollando Y se fue enriqueciendo Y bueno También uno va avanzando ¿No? Treinta años No pasa ni por nada Claro Pero... Pero bueno No fue un referente Soy la más nueva Si bien Ya hace más de diez años Pero... Este... El grupo viene Si querés Este... De la época del ánder De los sótanos De hecho Del paracultural Exactamente Nacen el paracultural Y después tiene su espacio propio Que fue muy emblemático Que era medio mundo variote En la Casa de Corrientes Creo que en el 89 Este... Por donde... Este... Bueno Varios antitipos De esa época Este... Han... Han compartido Este... Ese desafío ¿No? De seguir haciendo Y produciendo cultura Y... Este... Y provocar Bueno Este... Desde distintos Lenguajes y géneros Claro Bien Y particularmente entonces Música para trigresas Aborda La temática de la mujer A lo largo del tiempo No solamente En la actualidad Sino... No No solo eso Aborda Distintos arquetipos Aborda La historia personal De Dalila Real Como artista Justamente En este recorrido Del sótano Al día de hoy ¿Sí? Este... Y también decimos Que no los aborda Sola Que también los aborda Acompañada Con... Con otras Ellas Con ellos Y con ellos Claro Este... Así que... Y sobre todo Bueno Este... Por las Distintas Instancias Este... No solo Del tiempo Sino Este... Distintos espacios Que ha ocupado La mujer Bien Y con Que pago ¿Podrás Mencionar Alguno? Puedo Mencionar Bueno Por ejemplo Un artista Saliendo De los sótanos Como te decía Antes Abordamos El paso Del tiempo Como es Este... Ir acostumbrando Como mujeres A las Distintas etapas Y es nuestro Vínculo Con nosotros En estas Distintas etapas ¿No? Este... Desde... El florecimiento Este... De la adolescencia Y la juventud Llegando a la Menopausia Este... Y esto también A través de las Canciones Este... Van a encontrar Por ejemplo Entre estos relatos Y entre estas escenas Este... Canciones De algunos temas Muy conocidos Y de temas Este... Propios ¿Sí? De... De la lila Bien Perfecto Bueno Entonces ¿Cuándo Pueden ver la obra? Los domingos ¿Verdad? Los domingos A las 19 horas Este... Estamos en el Centro Cultural De la Cooperación En la calle Corrientes 1543 Este... En la sala Pugliese 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 ¿Sí? Sí Este... Arrancamos este domingo Y de ahí en más Seguimos Así que los invitamos Este... Este... Las entradas Las pueden adquirir A través de la alternativa teatral Este... Hay muchas promociones Queremos... Queremos que estamos viviendo Un momento Donde Está bueno juntarse Está bueno Este... Poder disfrutar de algo Así que La idea es que Hay las posibilidades Para todos ¿No? De acceder al espectáculo Bien Y van a salir Contentos Energizados Te lo aseguro Hay una sorpresita Muy bien Hay una sorpresa Además No porque ya de por sí La música energiza Cuando me contabas todo esto Yo ya me imaginaba Siempre la música Lleva... Lleva... Ves un espectáculo de música Que salís diferente ¿No? Por más que sea un drama Totalmente Hay algo que te moviliza Y que te llena de energía Así que... No, totalmente Totalmente Además, bueno De alguna forma Convocamos Este... Y... Y no te cuento más Bueno Y vas a tener que ir a ver Vamos a ir a verlo Yo también voy a ir a verla Que me dio mucho entusiasmo Así que bueno Voy a... No este domingo Pero más adelante Me encantaría poder ir a verla Y bueno Y los invitamos Bueno A los y las oyentes Que están escuchando A que puedan acercarse también Y estas promociones Que comentaste recién ¿Dónde las encuentran? Mirá Las encuentran En alternativas teatrales Bien Hay descuentos Para jubilados y estudiantes Hay promociones Este... De dos entradas Por diez mil pesos Creo que hay promociones Con algunas tarjetas Este... También en boletería Este... Así que de verdad Les recomiendo Y les aconsejo Bueno Que vayan O que se metan En alternativa teatral Porque pueden sacar Para cualquier domingo Y poder aprovechar Estas promociones Este... Sinceramente Nosotros queremos Que lo que hacemos Tenga una llegada A todo el que tenga ganas Así que... Bueno Que el dinero no sea un impedimento Exacto Bueno... Dentro de lo que se pueda Exacto Que se pueda seguir haciendo Y que se pueda seguir Yendo al teatro Y que... Que no nos quedemos sin cultura Sin poder participar De... Exactamente Bueno... Exactamente Esto también es una marca Del grupo Sí... Este... Que tiene que ver Con un compromiso Y siempre En todas las cosas Este... Tenemos algo Para decir Bien Así que bueno Los invito Este... A que vengan Bueno Muchas gracias Marcela Y lo mejor Para el estreno Y para toda la temporada Que se viene Muchas gracias Cecilia Un beso inmenso Y muchas gracias Por esta oportunidad Que nos dan Este... Para poder hablar De música para tigresas Bueno Un placer Un saludo muy grande Un gusto inmenso Chao Chao Gracias Te recuerdo invierno Ahora que estoy solo Y me acuerdo del sol Que no brillaba De tu mano esclava Cuando el viento hería Y para la mía Con el parque Un viento de rofrío Y vamos los dos Te esperaré de pie Cuando el frío Te traiga aquí Otra vez Como antes Te esperaré de pie Cuando el frío Te traiga aquí Otra vez Como antes Solamente puedo Esperaré de pie Esperaré de pie Esperaré de pie Con el parque Como antes Del rofrío Te viene 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 Y ahí estábamos Escuchando Lo nuevo De Charlie García Él dijo Que acaba De presentar Que se llama La lógica del escorpión Lo acaba de presentar Anoche Hizo la presentación Oficial Ya podemos escuchar Su música En Spotify En Youtube En donde la Donde la quieran buscar Ya se encuentra Y este tema Recomendado por Martín Loza Y que me encantó No lo había escuchado Se llama Te recuerdo invierno Así que Bueno Bienvenido Nuevamente Charlie García Después de 7 años Que no sacaba Un disco Vino con todo Con Está Me parece Su esencia intacta ¿No? Y Y conserva Más allá de todo De todo lo que le pasó De Todos conocemos la historia Los últimos años De Charlie Que Y que muchos lo criticaron Que uno es el mismo Que ya no va a poder Producir de la misma manera Tal vez sí Tal vez no Lo que yo creo Es que Que él fue Y sigue siendo Un gran músico Con un oído Particular Con una Con una intuición Para la música Particular Y que se ve reflejado Se ve reflejado A lo largo de la historia Del rock nacional Como dije al principio En los discos De los 70 De los 80 Y aún hoy Con lo poco Que pude escuchar De su nuevo lanzamiento Me parece que sigue Sigue intacto El Charlie De siempre Y que lo podemos Seguir disfrutando Así que Muy contenta Vamos a seguir compartiendo Un poco más De su música A lo largo del programa Ahora tenemos que ir A un corte Pero después del corte Vamos a seguir Con más Charlie García ¿Cómo puedo hacer Para escuchar Radio Caput En el celular? Primero lo importante Prenda el teléfono Así Puedo estar acá A saludarlos Y Abra el Play Store De Google Tipee en el cuadro De búsqueda Radio Caput Caput con C No desesperes Es la única que hay Toque el botón Instalar Y espera unos instantes La aplicación de Radio Caput Ha sido instalada Exitosamente Busque el icono En su celular Los quiero mucho Los aprecio Los admiro mucho Lo que hacen Los felicito Y podrá escuchar La única y reemplazable Programación de Radio Caput Sería un placer Para mí realmente Radio Caput Un programa Que apoya Permanentemente Al teatro independiente Y al arte En sus distintas ramas Poco ruido Y muchas nueces Patricia Rosas Entrevistando a referentes Del teatro independiente Más las columnas De distintas áreas De la cultura Poco ruido Y muchas nueces Los sábados A las 17 horas En Caput Radio Caput.com Mientras todos duermen Algo muy extraño Ocurre en los laboratorios Químicos R Seguimos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput Un programa En ascenso Vote a tierra Con la conducción De Gonzalo Quintas Y Carlos Seriani Vote a tierra Viernes De 20 a 22 horas En Caput En Caput Mandanos un Whatsapp Mandanos Sarasa Y noticias 11, 65, 16, 44, 46 Hoy Chicha se nos fue, Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela Herrera, pasan cosas, para darte a vos, claran ahí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón, decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria, con nosotros los nietos era sumamente cálida, ya no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio, Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Gente que trabaja con la luz y la memoria. Laburarte. Con la conducción de Cecilia Milstein por Radio Caput. Héctor Levi Daniel es dramaturgo, director, docente, investigador y guionista. Licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Y está hoy con nosotros en el programa Laburarte para hablar de su nuevo espectáculo que acaba de estrenar el fin de semana pasado. Y se llama La Espera o Las Esperas. Ahora él me va a comunicar mejor. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. El espectáculo sí, se llama Las Esperas. Las Esperas. Las Esperas, sí. Sí. Porque está compuesto de dos obras, son dos obras, y en las dos hay una situación de espera. Eso es lo que tienen las dos obras en común. Bien. Es a partir de ahí el título. Perfecto. Entonces, las dos obras tienen situación de espera y situación de suspenso, ¿también puede ser? Sí, sí, porque en las dos hay una espera y hay, digamos, una intriga y un enigma y un suspenso, ¿sí? Bien. Las dos comparten esto. Pero sobre todo lo que prevalece es la situación de espera, ¿no? Bien. O sea, es un espectáculo basado en dos obras. O sea, son dos obras en una, vendría a ser. Son dos obras en el mismo espectáculo y los actores pasan de una obra a la otra y hacen, porque es el mismo elenco, que hacen cada uno dos personajes. Y los cambios se hacen delante del público. Bien. Es decir que hay como una especie de transición a través de la cual se cambia de obra delante del público. Cuando terminan de cambiarse, está todo preparado para la obra siguiente. Bien. ¿Y cómo surge esta dinámica? ¿Son dos obras que vos habías estrenado previamente o las escribiste pensando en esta modalidad de las dos obras en una? Mira, hace unos años, durante la pandemia, en el año 2020, hubo una convocatoria del Teatro Cervantes para presentar obras breves de unos 20, 25 minutos. Entonces, yo me presenté y gané una mención. En ese espectáculo se presentaron como más de 1.500 obras. Gané una mención de honor, pero no la estrené inmediatamente, precisamente por la pandemia y porque aparte yo estaba con otras cosas, con otros espectáculos. Y cuando quise estrenarla me di cuenta que era muy breve para estar sola, digamos. Entonces, escribí una especie de, una obra hermana de esta, que no tiene el mismo tema, pero tiene sí el mismo estilo y justamente comparte con esta primera, que se llama Limbo, la situación de espera. Entonces, ahí sí, se me presentó como un espectáculo y decidí que lo mejor era convocar a un elenco, que son cuatro actrices y un actor, para que hagan las dos obras. Y este fue, digamos, el origen de esta modalidad. Bien. Muy interesante, es original esta modalidad. Sí, sí, yo ya la había hecho alguna vez, yo tenía un espectáculo hace muchos años en el Teatro Patrio Actores, que se llamaba Dinero, y que eran siete obras que trataban todas del dinero, de la plata. Y también era un elenco que hacía siete obras en escena, ¿no? Pero, en este caso, todos los actores participan en ese espectáculo, que era Dinero, solo algunos actores participaban de una obra, mientras los demás se preparaban, y así íbamos avanzando. Pero también se presentaban siete obras en un solo espectáculo, mucho más breves que esta. Pero estas también son breves, es decir, que duran 25 minutos cada una. Bien. Y son obras que, si bien tienen relación, son independientes una de la otra. Exactamente, exactamente, son absolutamente independientes. Lo que les da una especie de parentesco es la continuidad y el hecho de que estén encarnadas por los mismos actores y actrices. Bien. Pero termina, es decir, el espectador ve una obra, da cuenta de su final, y se queda esperando que, ahí me imagino, los actores van, se cambian e inician la nueva. Se cambian delante del público. Ah. Se cambian de la, es decir, está todo dispuesto de tal manera para que se cambien, no de manera apurada, pero sí lo más pronto posible, como para pasar a la obra siguiente. Y como vos bien preguntás, sí, el final de la obra primera está muy claro. Es decir, queda bien claro que la obra terminó y que se pasa a la segunda. No hay manera, no hay manera, no hay manera de confundirse. Bien. Porque aparte el vestuario es totalmente distinto y la luz e incluso los objetos son distintos. Perfecto. ¿Y cómo es la incorporación del género de suspenso o terror en el teatro? No, yo no sé si es de terror, pero sí es de suspenso. Es decir, como las obras son breves, se trata de convocar a los espectadores, a la atención de los espectadores en el menor tiempo posible. Y creo que eso está logrado. Inmediatamente el público se engancha con lo que, con las premisas de lo que va a pasar y a partir de ahí queda como expectante sobre cómo se va a producir el desenlace. Esto sucede en las dos obras. La primera es un poco más truculenta, pero sí, esto es lo que comparten. Y ahí está el misterio, ¿no? Ahí está el enigma y ahí está también la espera. Bien. ¿Podés adelantarnos algo de las obras? De la temática, aunque sea. Sí, sí. En la primera hay un grupo de personas que hay una especie de guerra civil en el país. En ese sentido, digamos que tiene una referencia no directa, pero sí claramente política. Y bueno, hay una especie de guerra civil en el país y muchos, y no se dice qué país, pero todo queda claro que es este, y hay un grupo de personas que está en un pueblo de frontera esperando para escaparse. Cada uno tiene una razón para poder salir, para tener que salir. Y algunos lograrán salir y otros no. Por otra parte, hay en esta obra, es decir, hay una guerra civil, pero también hay una referencia al fascismo, ¿no? A la cosa más represiva. Y es por eso que muchos quieren salir. Y en la segunda, que tiene que ver justamente con lo que decía antes, que la escribí durante la pandemia, lo que trata es del fin del mundo. Es decir, esta obra fue escrita bajo la impresión que teníamos todos de que el mundo, de alguna manera, se estaba terminando, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo recuerdo. Es que a mí me pasaba y lo he compartido con muchas personas. Estas son las dos. Lo máximo que puedo contar sin contar demasiado. Bien. Y sí, es cierto esto que vos decías, me quedé pensando. Esta cuestión del fin del mundo, que uno no sabía, sobre todo al inicio de la pandemia, no entendía qué era lo que estaba pasando, y bueno, y te enterabas que la cantidad de gente que iba muriendo, se iban muriendo. Entonces, uno pensaba también, yo ser el próximo, ¿no? Era una cuestión así también de... Sí, pero aparte, viste, esto de salir, los primeros días, sobre todo, salir a la calle y que estuviera vacío. Yo me acuerdo que después de una semana logré ir al supermercado, y había cinco personas en un lugar enorme que era el supermercado, y estaban todos con barbijo. Y era una imagen que no me olvidé nunca, porque era imposible de imaginar dos semanas antes. Entonces, esa imagen me quedó como grabada. Y eso era como una especie de anticipo de lo que digo, del fin del mundo. Claro, de la obra. Y te generó esa imagen tan potente, hizo que pudieras escribir la obra. Sí, sí, sí. Claro, claro. La imagen del supermercado. Sí, la imagen del supermercado, la imagen de las calles vacías, la imagen donde no pasaba ningún auto, las noticias, ¿no? De que se iba muriendo la gente, de que a cualquiera de nosotros, como decías antes, no podía tocar. Muchas personas conocidas que se iban muriendo. Bueno, hay una cantidad de elementos que hacían que uno tuviera como la impresión de un mundo que se terminaba. Y a partir de ahí, sobre esa impresión, sobre ese sentimiento, yo fui escribiendo, que en realidad transcurre en una escuela, ¿no? Así como en la primera obra transcurre en un pueblo de frontera, en la plataforma, así se llama la obra, en la plataforma, porque están esperando un ferry que los venga a buscar, en la segunda todo transcurre en una escuela. Mejor dicho, en una sala de profesores, o sala de maestros, donde se han, digamos, encerrados algunos maestros y una tesorera, una secretaria. Bien. Qué interesante. Frecuento esos lugares, así que ya me los imagino. La sala de profesores es un lugar muy particular, donde surgen... Perdón, perdón que te pregunte, ¿por qué? Porque me interesa. ¿Por qué frecuentas esos espacios? Porque soy docente. Ah, y vas a la sala de profesores. Claro. A veces voy a la sala de profesores y a veces la evito. Ajá. Pero cuando voy a la sala de profesores, sí, uno sale pensando que puede surgir una gran obra de ahí, porque hay situaciones absurdas. Sí, sí, es un lugar cerrado donde se juntan los maestros o profesores y eso ya da para varias obras, ¿no? Exacto, totalmente. Y de cualquier género, te puedo asegurar. Pero me quedé pensando en lo que decías y de esta imagen que me mencionaste al principio del supermercado y que sí que era muy potente para mí también, el tema del vacío y esta cuestión de, por ejemplo, un supermercado tan grande con cinco personas, entonces esta cuestión de la distancia con el otro. Y también se me contrapone con esta imagen que ahora me decís de la sala de profesores, donde es todo lo contrario, es un lugar muy pequeño con mucha gente. Hay como una antítesis así. Exacto, pero esto que vos decís es buenísimo, es todo del vacío, ¿no? Sí. Es decir, uno tenía esa sensación de vacío. Esta palabra, ese concepto de vacío es lo que define todos esos momentos de pandemia. Esa sensación de vacío que nos queda como recuerdo. Sí. Y respecto de la obra, sí, están encerrados en una sala de profesores, pero a través de la ventana lo que ven precisamente es el vacío. Esta es. Esto es lo máximo que puedo adelantar del argumento de la obra. Bien. Bien, interesante. Interesante para pensar las relaciones personales, para pensar el contexto, y traerlo hoy a la actualidad, que ya alejados de la pandemia, pero con secuelas de la misma. Sí, sí, las secuelas de la pandemia son devastadoras porque no tienen solamente que ver con la salud, sino justamente que tienen que ver con la política. Claro. Porque lo que estamos viviendo es una consecuencia directa de la pandemia porque hubo una cantidad de valores que se derrumbaron y fueron sustituidos por otros en estos años. Exacto. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Sí, la cuestión social, ¿no? El alejamiento del otro, justamente, creo que es lo que perduró. El alejamiento del otro, la inescrupulosidad, no hay que olvidarse que durante la pandemia había mucha gente que decía que había que salir, que no importaba enfermarse, había expresidentes que decían que se murieran los que se tengan que morir, bueno, una cantidad de cosas que hay que recordar, ¿no? Que no hay que olvidar. Porque justamente esas consecuencias las estamos viviendo ahora. Exacto, exactamente. Así que, pero bueno, qué lindo que hayas podido capitalizar todo eso en dos obras de teatro, en una, integrada por dos, porque, bueno, porque el arte salva y es una forma de sublimar todo lo que vivimos y de poder verlo de otra forma también. Exactamente, esa es la idea. La idea fue sublimar, sobre todo en la primera y también en la segunda, ¿no? En la segunda ya en otro aspecto más específico porque tiene connotaciones políticas más directas, pero también hay mucha sublimación, sí. Bien. Y el elenco, que me decís que es el mismo, ¿es un elenco con el que vos ya venías trabajando o los convocaste específicamente para esta apuesta? No, de todo el elenco solamente había trabajado con una actriz que es Carla Haffard. A todos los demás los convoqué específicamente, especialmente, y no los conocía a ninguna. Hiciste un casting. Digamos que sí, me fui enterando de a poco cuál era el camino de cada uno, cada uno me mandó su material, me mandaron videos, o fui a ver obras en las que trabajaban y al final los terminé eligiendo y conformando el elenco. Bien. ¿Y estás conforme? Muy, muy conforme y sobre todo porque el sábado fue el estreno y la gente, el público salió muy contento, específicamente con el trabajo actoral, lo cual para mí es siempre un desafío. Sí. Y cuando me dicen que los actores están muy bien y yo los dirigí, bueno, la satisfacción es mucho mayor. Bien. ¿Querés nombrarlos a los actores? Sí, claro, claro que sí. Son cuatro actrices y un actor. Las actrices son Carla Haffard, Cecilia Cossero, Ana Livingston, Gisela Cirera y el actor es Julian Ferkman. Bien. ¿Y están? Sí. Sí. ¿Querés mencionar a alguien más del elenco o del equipo? No, no, no. Ese es el elenco. Después el diseño de escenografía y vestuarios de Gabriela Gardelix. El diseño de iluminaciones de Ricardo Sica y el diseño gráfico y las fotos son de mi hija Camila Levidani. Bien. Y la obra se puede ver los sábados por la tarde, ¿verdad? Los sábados en Ítaca, que es un teatro muy lindo, uno de los más lindos de Buenos Aires, está en la calle Humahuaca 4027, digamos, sería Humahuaca y Medrano, en el barrio de Almagro. Y va todos los sábados a las 17.30. Bien. Bueno, muchas gracias Héctor por haber charlado con nosotros. Ya vamos a ir a dar la obra. De paso, bueno, por supuesto... Ojalá, ojalá puedan venir, me encantaría que vinieran. Sí. Ya están invitados. Bueno, muchas gracias y lo mejor para esta temporada y todas las funciones que se vienen. Bueno, muchísimas gracias a vos por esta nota. Muchísimas gracias. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau. Chau, hasta luego. 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 En fin, en fin, ya que el amor es como un océano de fuego, todo mi corazón se vuelve pelando, la fiebre volverá de nuevo. En fin, en fin, ya que el amor es como un océano de fuego, todo mi corazón se vuelve pelando, la fiebre volverá de nuevo. En fin, ya que el amor es como un océano de fuego, todo mi corazón se vuelve pelando. En fin, ya que el amor es como un océano de fuego, todo mi corazón se vuelve pelando, la fiebre volverá de nuevo. Y ahora vamos a compartir con ustedes la canción Juan Represión, que la deben recordar, la deben conocer porque era del recordado grupo Sui Generis, pero ahora reversionada. Vamos a escuchar esta nueva versión que forma parte de su nuevo disco. Lado B Juan Represión Lado B 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 Bueno, muy bien, pudimos disfrutar de este adelanto de lo nuevo de Charlie García, pueden seguir disfrutándolo en cualquier disquería del país. Y me imagino más allá, para no decir las plataformas, el que está acostumbrado a escuchar a Charlie en un disco, en un CD, ahí está, no me salía, en un CD, está acostumbrado a escucharlo, puede hacerlo, puede conseguir su CD. ¿Cómo estás? ¿Qué? Muchas gracias Martín por acompañarme y por recomendarme las canciones de Charlie, fueron las recomendaciones de Martín Loza, así que muy buenas recomendaciones y nos reencontramos el próximo jueves a las 18 por acá por Radio Caput. Al atardecer, cuando ya se va, al atardecer, al atardecer, se va a trabajar, al atardecer. Música Pasa la estación y se toma el tren, chiflan del furgón, miran delante al atardecer. Calles de luna, clientes sin fortuna y sin amor. Música Luces y gatos, roces baratos por un halcón. Música Música Al atardecer, cruza la ciudad, al atardecer, las calles de tierra van quedando atrás, al atardecer. Música Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver, al atardecer. Música Calles de luna, clientes sin fortuna y sin amor. Música Música Cruces y gatos, roces baratos por un halcón. Música No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, pero yo aquí en la ciudad. Música